Los intrusos de Saki Pero la pieza que mantenía tan viva su atención no era de las que figuran en los calendarios de los cazadores legales y autorizados. Ulrich von Gratwitz patrullaba por el tenebroso bosque en busca de un enemigo humano. Las tierras boscosas de Gratwitz eran de considerable extensión y estaban bien provistas de caza. La estrecha franja de abrupto y frondoso bosque que constituía una de sus lindes no se distinguía por la abundancia de caza que albergaba ni por las monterías que proporcionaba. Sin embargo, de todas las posesiones territoriales de su propietario, era la más celosamente guardada. Un famoso pleito, en los días de su abuelo, lo había rescatado de la posesión ilegal de una vecina familia de pequeños terratenientes. La parte desposeída nunca había acatado la sentencia del tribunal. Y una larga serie de disputas por caza furtiva y escándalos similares habían agriado las relaciones entre las familias durante generaciones. La rivalidad vecinal se había tornado personal desde que Ulrich se convirtiera en cabeza de familia. Si había en el mundo un hombre al que detestaba y deseaba todo mal, ese era Georg Znaim, el heredero de la querella, infatigable cazador furtivo e invasor de la arbolada frontera. La disensión podía, tal vez, haberse extinguido y haber sido objeto de un acuerdo, de no haber mediado la malquerencia personal de los dos hombres. De muchachos, ambos ansiaban la sangre, el uno del otro. De adultos, cada uno imploraba que la desdicha cayera sobre el otro. Y este invierno de flagelante viento, Ulrich había reunido a sus monteros para abatir el tenebroso bosque. No en busca de presas de cuatro patas, sino para mantener la vigilancia sobre los furtivos que sospechaba andaban por aquellas tierras fronterizas. Los corzos, que normalmente se refugiaban en las cañadas durante las tormentas de viento, aquella noche pasaban a la carrera como saetas. Y había movimiento e inquietud entre las criaturas que solían dormir durante las horas de oscuridad. A buen seguro, había algún elemento perturbador en el bosque. Y Ulrich imaginaba su lugar de procedencia. Ulrich se alejó en solitario de los ojeadores que había emboscado en la cima del cerro y deambuló por las empinadas pendientes en medio de la silvestre y enmarañada maleza, atisbando entre los troncos de los árboles y acechando entre las agudas tonalidades del viento y el incesante batir de la enramada alguna visión o sonido de los merodeadores. Ah, sí, en esta noche procelosa, en este tenebroso y solitario lugar, se encontrara con Georg Snayem, de hombre a hombre, sin testigos, este era el deseo que dominaba todos sus pensamientos y, al rodear el tronco de una enorme haya, se encontró frente a frente con el hombre que buscaba. Los dos hombres quedaron mirándose durante un prolongado y silencioso intervalo. Ambos tenían un rifle en la mano, ambos tenían odio en el corazón y, sobre todo ello, ambos tenían el homicidio en la mente. El azar los había conducido a la posibilidad de dar rienda suelta a las pasiones de toda una vida. Pero, un hombre educado en los códigos de una civilización represiva, no encuentra fácilmente el ánimo necesario para disparar contra su vecino a sangre fría y sin pronunciar palabra, a no mediar algún agravio contra su linaje y su honor. Y, antes de que los instantes de vacilación dieran paso a la acción, un acto de violencia de la propia naturaleza se abatió sobre ambos. Un restallante alarido de la tormenta había tenido como respuesta un furioso estallido por encima de sus cabezas y, antes de que pudieran apartarse, la masa de un haya abatida se precipitó sobre ellos. Ulrich von Gratwitz se halló tendido sobre el suelo con un brazo inmovilizado bajo el peso de su propio cuerpo y el otro, casi igualmente inutilizado por una espesa maraña de ramas ahorquilladas en tanto que ambas piernas quedaban atrapadas bajo la masa desplomada. Las fuertes botas de caza preservaron a los pies de quedar destrozados. Pero, si bien las fracturas no eran tan serias como podrían haberlos sido, resultaba cuando menos evidente que no podría moverse de su actual posición hasta que no llegara alguien a rescatarlo. Las ramas habían azotado la piel de su rostro y había tenido que apartar con el movimiento de los párpados algunas gotas de sangre de sus pestañas antes de estar en condiciones de tener una visión general del desastre. A su lado, tan cerca que en circunstancias normales hubiera podido tocarlo, yacía Georg Snyam, vivo y forcejeando pero evidentemente tan atrapado como él. Todo en derredor suyo era un nutrido naufragio de ramajes y astillas. El alivio de estar vivo y la exasperación causada por la forzada cautividad hicieron brotar una extraña mezcla de piadosos votos de gratitud y vehementes imprecaciones en los labios de Ulrich. Georg, medio ciego por la sangre que corría por sus ojos, detuvo por un instante su forcejeo para escuchar y emitió luego una breve e insidiosa risita. Así que no estás muerto como debieras, pero en cualquier caso estás atrapado. bien atrapado. Vaya, esto sí que tiene gracia. Ulrich von Radwitz, cogido en la trampa en el bosque robado, te ha alcanzado la verdadera justicia. estoy atrapado en mi propio bosque cuando mis hombres vengan a rescatarnos. Quizás preferirás estar en el cepo que no atrapado en flagrante furtivismo en las tierras de tu vecino afrentado cuando te veas. ¿Estás seguro de que tus hombres encontrarán algo que rescatar? yo también tengo hombres en el bosque esta noche, siguiéndome de cerca. Llegarán aquí los primeros a liberarnos. cuando cuando me hayan sacado de debajo de estas malditas ramas, no será necesaria demasiada torpeza por su parte para hacer rodar este enorme tronco justamente sobre ti. Tus hombres te encontrarán muerto bajo un haya caída. Por pura fórmula enviaré mi condolencia a tu familia. Es una valiosa sugerencia. Mis hombres tienen orden de seguirme en el plazo de de diez minutos de los que ya deben haber transcurrido siete y me sacarán de aquí. Recordaré tu sugerencia, solo que como tú habrás hallado la muerte cazando fortivamente en mis tierras, no creo que pueda sinceramente enviar ningún mensaje de condolencia a tu familia. Bueno, bueno, este es un duelo a muerte entre tú y yo y nuestros monteros, sin malditos intrusos que se interpongan entre nosotros, así te mueras y te veas condenado Ulrich von Gradwitz. Lo mismo te deseo Georg Snyen, saqueador, cazador furtivo. ¡Gracias!